gracias porque cada día Señor muestras ese amor para con nosotros en que nos rescataste del mundo de las tinieblas aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y lo hiciste por tu gracia lo hiciste por tu amor, eso que no merecíamos no merecíamos ser rescatados de las tinieblas pero tú lo hiciste por ese amor derramado en esa cruz, por tu sangre preciosa gracias porque por tus heridas hemos sido curados gracias maravilloso Jesús por habernos trasladado de las tinieblas a tu luz admirable a tu reino glorioso y maravilloso por eso en este tiempo estudiamos este nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa porque es una promesa incondicional sin condiciones nos las diste Señor no teníamos que haber hecho nada ni hicimos nada para merecerlo es por tu gracia que nos has regalado toda bendición en los lugares celestiales y ahora la traemos a manifestación a través de la fe que has depositado en nosotros y ejercitarla a través del conocimiento pleno de la revelación de tu palabra de tu bondad del nuevo pacto gracias maravilloso Jesús porque eres tú dándonos vida eres tú proveyendo esa vida manifestando esa vida que proveíste en la cruz del calvario eres tú gracias hoy declaramos espíritu y desatamos de sabiduría de revelación según Efesios 1 17 para que se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo la establecemos a través de tu palabra pensamos, hablamos y actuamos como Cristo porque somos su cuerpo en la tierra somos Cristo aquí manifestado ese cuerpo glorioso que viene y ha venido a reinar en vida por uno solo Jesucristo aquellos que hemos recibido la abundante gracia el don de la justicia declarados justos por siempre y para siempre ya bendecidos con toda bendición espiritual gracias precioso Jesús en el nombre de Jesús nos hemos unido a ti Jesús y somos un espíritu contigo en el nombre de Jesús declaramos que somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra y que el espíritu aquel que levantó a los muertos a Jesús vivifica nuestro cuerpo es nuestro guía y maestro nos enseña todas las cosas que han de venir nos enseña y glorifica a Jesús nos da ese pleno conocimiento del sacrificio perfecto y completo en la cruz del Calvario gracias Señor recibimos esos maravillosos beneficios por tu gracia en el nombre de Jesús Espíritu Santo tu guía mis labios mi corazón mis pensamientos de la mente de Cristo en mi la establezco para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos para hablar todo lo que tu tienes para tu pueblo para tus hijos para tu iglesia Señor Jesús recibimos esa palabra revelada en el nombre de Jesús eres tu Espíritu Santo Amén Amén ok pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios Cristo les ama a nosotros también gracias y paz les sean multiplicadas de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo cada uno de ustedes les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes cada persona que nos ve los distintos países Sudamérica Centroamérica Estados Unidos Norteamérica de cualquier país de habla hispana le damos la más cordial bienvenida en cualquier continente en cualquier ciudad en cualquier lugar y vamos a agregar en cualquier planeta en el nombre de Jesús cualquier persona que nos vaya a ver de los distintos estados y ciudades de la República Mexicana también damos la más cordial bienvenida en el nombre de Jesús estamos transmitiendo desde Jalisco México y el día de hoy estamos a 11 de febrero del 2021 y cada persona que nos va a ver a través de estos medios de manera directa en nuestra página que es de la congregación Fe y Poder Guadalajara así como de Palabra Fe y Gracia o Ministerios Palabra Fe y Gracia también nos puede ver a través del medio de Facebook hasta ahí usted nos puede ver en directo de manera diferida y también en nuestra página de YouTube a la cual usted puede darle un like o manita arriba también puede darle para que esta página de YouTube pueda ser retransmitida a muchas personas a muchos lugares podemos llegar a través de ello y todo lo que podamos transmitir en Facebook también usted lo puede compartir para compartir la palabra y compartir acerca de Jesucristo el nuevo pacto para libertar a personas que están oprimidas sean personas que no tienen a Cristo sean personas que están en oscuridad hermanos en Cristo aún que están en oscuridad necesitan conocer el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo ok muy bien pues compártalo denle like compártalo para que otras personas también puedan ser libres de la religiosidad del legalismo en que están sumergidos y por lo cual están muriendo están muriendo en este tiempo de casi dos años ya que llevamos este tiempo complicado para el mundo desafortunadamente podamos decir que también ha sido complicado para la iglesia de Cristo pero no para los que hemos entendido el nuevo pacto al contrario hemos recibido más manifestación de la gracia del Señor ok muy bien Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice así la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra u opera por el amor cual amor el amor de Cristo manifestado en la cruz por eso opera la fe porque usted entiende el amor de Cristo ok entonces debemos de entender principalmente que la fe según Romanos 12 3 la medida de fe con la que operó Cristo sobre la tierra cuando anduvo sobre la tierra es la medida de fe que ahora se nos ha sido depositada al recibir a Jesús como Señor y Salvador debemos de entender que la fe ya no viene por el oír sino la fe vino por el oír cuando recibimos a Cristo cuando se nos anunció la buena nueva en Romanos capítulo 10 el contexto de que la fe viene por el oír el contexto está hablando que la fe viene por el oír la fe para salvación viene por el oír ok y el oír la palabra de Dios por eso viene la fe ahora la fe ya se nos ha depositado la medida de fe y nosotros ahora tenemos que crecer en el conocimiento de que de 2 Pedro capítulo 3 mire tenemos que crecer en el conocimiento de que para poder operar la fe de la gracia 2 Pedro capítulo 3 versículo 18 que dice que tenemos que crecer antes bien crecer en que en la gracia es decir en conocer la gracia entender la gracia que significa la gracia que representa la gracia y crecer en que en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que ha hecho la gracia por nosotros recibimos prácticamente lo que no merecíamos recibimos toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús no lo merecíamos recibimos salvación eterna no lo merecíamos a través del perdón de pecados pasados presentes y futuros no lo merecíamos y lo recibimos eso es la gracia crecemos en el conocimiento de donde Cristo nos ha posicionado como hijos ahora estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él Efesios 2.6 crecemos en el conocimiento de la gracia es decir somos uno con Cristo porque nos hemos unido a Él 1 Corintios 6.17 somos uno con Cristo ya no somos pecadores ya no somos inmerecedores ya no somos personas que no valemos ahora tenemos un alto valor en el reino de Dios porque somos hijos de Dios somos hijos de Dios ok entonces dice según de Pedro 3.18 antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo porque siempre la gloria será para Él todo aquel que quiere cumplir mandamientos de la ley mosaica todo aquel que quiere vivir por su obra por sus actos y decir que a través de sus obras humanas o obras para cumplir mandamientos de la ley mosaica que dice que va a agradar a Dios eso no le va a servir porque dice en el libro de Gálatas dice el apóstol Pablo que la ley no es de fe Gálatas capítulo 3 creo que 10 11 la ley no es de fe es decir en otras palabras la ley no tiene nada que ver con la fe y cuando hablamos de operar la fe que se nos fue depositada estamos hablando principalmente y la única manera en que la podemos operar es creciendo en el conocimiento de la gracia que se nos fue dado sin merecerlo eso es gracia a donde se nos fue posicionado donde fuimos posicionados sin merecerlo que se nos regaló sin merecerlo eso es gracia y va unido al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sacrificio perfecto obra concluida y terminada de Jesús eso es gracia crezcamos en que en la gracia en otras palabras menos ley más gracia en otras palabras menos ley está incorrecto nada de ley y más gracia más nuevo pacto más obra terminada más conocimiento de Jesús menos legalismo cuando usted mezcla cuando se mezcla el nuevo pacto con el antiguo pacto de la ley de Moisés mi hermano las cosas están funcionando al 50 y en muchos casos no funcionan en nada no podemos operar una fe que se nos fue depositada si no entendemos el nuevo pacto si no entendemos el evangelio de la gracia el evangelio del reino el evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo ok entonces tenemos que crecer y dice Galatas 5 6 que la fe la única manera en que puede operar la fe es a través del amor entendiendo y creciendo en el amor de Cristo en la cruz de su sacrificio perfecto si crecemos y entendemos el amor de Cristo en la cruz vamos a saber operar esa fe porque nuestra fe debe estar cimentada en ello en el amor de Dios y eso es lo que nos guía a un cambio de mentalidad ¿sabe usted? si vamos a Romanos 2 mire nos guía a un cambio de mentalidad ¿entendemos ahí? vamos a leer el versículo Romanos capítulo 2 versículo 4 dice o menosprecian las riquezas de su benignidad las riquezas de que? del amor de Dios mostrado en la cruz ¿quién los menosprecia? todos aquellos que quieren vivir por la ley y por hacer obras para agradar o recibir un beneficio parte de Dios o menosprecian la riqueza de su benignidad paciencia longanimidad ¿cuándo menospreciamos eso? Romanos 2 4 vamos a tratar de leerlo en otra traducción Romanos 2 4 a ver si tenemos una traducción un poco más explícita Romanos 2 4 Biblia del lenguaje sencillo Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia Dios los trata ¿cómo? con bondad ¿para qué? ¿cuál es la finalidad que Dios nos trata con bondad? para metanoía cambio de mentalidad para arrepentimiento cambio de mentalidad renovación de la mente por eso Dios nos trata ¿cómo? con bondad para que se arrepientan de su maldad ¿qué es lo único que nos podemos arrepentir de no realizar actos de pecado por ejemplo ya no somos pecadores recuerde porque usted es un espíritu usted es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo posee un alma y vive dentro de un cuerpo ¿ok? entonces usted como espíritu ya no es pecador porque usted es un espíritu usted no es pecador ¿estamos entendiendo? si usted fuera cuerpo ¿qué va a pasar con este cuerpo? con que la gente dicen que porque pecan en el cuerpo ya no se van a ir al cielo o ya no tienen vida eterna vida eterna empezamos a vivirla aquí ¿ok? pero cuando nos vamos con Cristo ¿qué pasaría con este cuerpo? ¿este cuerpo se va a ir con Cristo? ¿no? lo que quiere decir que el pecado va a quedar sepultado el pecado de este cuerpo va a quedar sepultado tres metros bajo tierra ¿ok? en otras palabras ahí se acabó el pecado por eso no somos pecadores porque somos espíritus ¿ok? entonces ¿qué es lo que nos guía a cambiar de mente? ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento que es cambiar de mentalidad? ¿qué es lo que va a renovar nuestra mente? ¿entendiendo que debo cumplir el mandamiento de la ley de Moisés? ¿o entendiendo que tengo que portarme bien para merecer? ¿creyendo que entre mejor me porte voy a alcanzar vida eterna? como muchos creen que los que se han portado bien creen que tienen vida eterna yo antes escuchaba a mi abuelita que decía que cuando martirizaban a alguien era porque se iba a ir al cielo es decir hicieron una injusticia con un nombre cierto personaje por allá en la época de los zapatistas a principios de 1900 1912 10 15 en esa época un hombre por quitarle a su mujer uno de los zapatistas hizo con él lo que quiso lo torturó lo traspasó con clavos le cortó la lengua le arrancó el pelo de aquí de arriba pues todo solo por quitarle a la mujer y me dijo mi abuela ese fue un mártir está en el cielo porque fue un mártir pero cuantos saben que ese sacrificio no lo llevó al cielo los sacrificios humanos las obras humanas que nosotros hagamos no tienen ningún mérito para irnos al cielo lo único que nos lleva al paraíso con cristo jesús y a tener esa vida eterna con él por una eternidad vivir con él solamente es el sacrificio entendiendo el sacrificio perfecto y maravilloso de jesús es decir jesucristo que sea nuestra vida y nuestra esencia creer en jesucristo lo que nos da vida eterna no nuestras obras ok entonces que nos va a guiar al cambio de mentalidad imagínense cada persona que está aplicando la ley de Moisés y que está diciendo hermanos tienen que hacer obras hermanos tienen que portarse bien para agradar a Dios hermanos entre más buen más bien se porten que creen van a tener más méritos delante van a ser méritos mi hermano hemos estado viendo acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal que fue lo que mató a Adán destruyó a Adán tanto lo bueno como lo malo destruyó a Adán si sabía porque porque no hay ni una obra buena que yo pueda hacer para tener vida eterna y no hay una obra mala que deje de hacer para tener vida eterna impresionante no eso es gracia eso es nuevo pacto esa es la nueva creación en Cristo Jesús ok entonces dice la Biblia la Biblia Martín Nieto dice o es que desprecian la grandeza de su bondad de su paciencia de su generosidad desprecian la grandeza de su bondad de su paciencia de su generosidad y no te das cuenta de que la bondad de Dios te empuja ¿a qué? al cambio de mentalidad en otras palabras si no renovo mi mente a través de la palabra de Dios nunca voy a ver manifestada lo que Cristo pagó por mí y por usted en la cruz nunca lo voy a ver manifiesto ¿por qué? porque si renovamos la mentalidad respecto al conocimiento que tenemos del nuevo pacto vamos a comenzar a hablar la obra terminada de Jesús vamos a comenzar a hablar lo que ya Él nos dio no lo que nos dará porque Él ya nos dio todo en la cruz ¿entendemos ahí? muy bien regresando Romanos 12 4 menospreciamos su generosidad su benignidad su paciencia ¿por qué menospreciamos eso? ¿por qué menospreciamos su benignidad la bondad manifestada en la cruz? ¿por qué la menospreciamos? ¿por qué ignoramos? por ignorancia muchas veces menospreciamos por ignorancia menospreciamos el nuevo pacto por ignorancia menospreciamos la obra completa y terminada de Jesús por ignorancia menospreciamos todo lo que Jesús conquistó por nosotros a donde nos posicionó por ignorancia despreciamos ¿ok? menospreciamos por ignorancia ¿qué? la benignidad entendiendo que esa bondad manifiesta a través de Cristo Jesús es lo único que nos va a guiar al cambio de mente y si renovamos la mente vamos a comenzar a hablar conforme la mente de Cristo es decir lo que está escrito en su palabra y si de la abundancia en mi corazón habla lo que está escrito en su palabra obra terminada de Jesús mi posición en Cristo Jesús eso voy a recibir mi fe entonces si yo voy a ser eficaz al utilizar esa fe que se me fue depositada ¿entendemos ahí? ¿si? muy bien ok entonces ¿cuál es el contexto de Romanos capítulo 2? si usted lee el contexto dice pero por tu dureza versículo 5 pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido tesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual para cada uno conforme a sus obras ¿qué significa todo esto? está hablándole a lo que vivieron bajo la ley pero que cree le está hablando a los gentiles que sin ley aún entendieron que había algo escrito en su corazón que es la ley de Dios que es su conciencia que les decía lo que era bueno y lo que era malo a ambos les está hablando ok y todo este asunto de aquí que está hablando está hablando a personas con la finalidad de llevarlos al capítulo 13 de los romanos y decirles que ni los judíos guardando la ley tienen vida eterna ni los gentiles portándose bien tienen vida eterna ok entendemos ahí por eso llegamos a romanos capítulo 2 versículo 12 dice porque todos los que sin ley han pecado que va a pasar sin ley también van a que de que está hablando del juicio eterno van a perecer pero aquí en que dice el 12 y todos los que bajo la ley han pecado que pasó la ley los va a juzgar en que sentido en que debieron haber cumplido 613 mandamientos si infringieron no no uno solo que no hayan cumplido entonces que cree que va a pasar condenación eterna juicio eterno está hablando de quien del gentil que no tiene ley pecó sin ley que cree también merece condena eterna y el judío que cumplió la ley por la ley iba a ser juzgado y la ley decía cumple los todos si los cumples todos que crees ya la hiciste pero como nadie pudo cumplir todos todos tienen juicio eterno porque para librarlos del juicio eterno que es lo que necesitan llegamos al capítulo 3 romanos capítulo 3 y aquí el apóstol pablo miren entendamos que le habla a gentiles que no tienen ley y les habla judíos en los primeros dos capítulos que tienen ley judíos que tienen ley romanos capítulo 3 llegamos a cual donde pablo los confronta a gentiles que andaban haciendo obras de la carne ok pero que cree confronta también a judíos que se querían portar bien guardando una ley creyendo que eran justos por guardar una ley por eso es tan peligroso lo malo que hace la gente que anda en el mundo nadie será juzgado por sus obras sabe usted en el sentido de salvación nadie va a ser juzgado por sus obras los que estamos en cristo jesús hermano ya naciste de nuevo te portas mal usted cree que va a ser juzgado por esas obras en el sentido en que sentido de que no tiene condenación eterna ya no va a ser juzgado pero si para galardones por la segunda carta a los corintios capítulo 5 nos habla el juicio de galardones porque por fe andamos no por vista pero todos compareceremos ante el tribunal de cristo para que se nos juzgue conforme a lo que hayamos hecho sea bueno sea malo pero ante el tribunal de cristo no ante el trono el juicio blanco el trono el juicio el trono blanco ok entendemos muy bien entonces romanos capítulo 3 versículo 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante porque por medio de la ley es el conocimiento de que pero ahora dice pablo romanos 3 21 aparte la ley se ha manifestado la justicia testificada por la ley y los profetas la justicia de dios por medio de la fe en quien en jesucristo para todos los que creen en el porque no hay diferencia que significa que no hay diferencia por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de dios quienes pecaron todos quienes los gentiles que vivían sin ley y los judíos que vivían bajo la ley para dios todos eran pecadores sin cristo en sus vidas había juicio eterno para ellos que necesitaban un salvador estamos entendiendo pero viene el 24 siendo justificados como todos pecaron sean judíos y sean gentiles estamos de acuerdo todos eran pecadores para con dios todos me decían el juicio eterno todos pero dice el 24 pero siendo justificados como ese favor inmerecido no merecíamos ser justificados pero somos justificados porque totalmente gratis porque por guardar mandamientos por tratar de portarme a hacerlo bueno obras buenas para irme al cielo no mi hermano es por su gracia por ese favor inmerecido que ahora somos justificados declarados totalmente justos como si nunca hubiésemos pecado ok a través de esa maravillosa gracia que es cristo jesús pagándolo todo en la cruz entonces fuimos justificados gratuitamente porque por su gracia y fuimos redimidos redención pagado el precio de la esclavitud fuimos mediante la redención que es en quien quien fue el que nos libró de la esclavitud quien fue el que pagó el precio mediante cristo jesús no mediante guardar obras de la ley no mediante portarnos bien no mediante ninguna obra meritoria sino mediante la redención que es en cristo jesús ok entendemos a quienes hablo a gentiles están de acuerdo y a judíos el problema cuando no analizamos la biblia correctamente empezamos a condenar y más aún condenando a los hijos de dios empezamos a condenar y empezamos a utilizar mal la palabra de dios sino la la analizamos en su contexto yo escuchaba a personas literal mi hermano quieren echarle leña al mundo que está sin cristo y se van a romanos capítulo 1 clásico dicen bueno es que el mundo dios los entrega una mente reprobada y luego y lo dices como que dios si dios los entrega es decir hagan lo que quieran algún día yo los juzgaré creen que romanos capítulo 1 se refiere a eso mire vamos a romanos capítulo 1 ok yo he visto personas que mencionan ese texto bíblico para hablar respectivamente del mundo de personas que están en el mundo sin cristo mire romanos capítulo 1 le usaré a ver pablo siervo de jesucristo llamado ser apóstol apartado para el evangelio de dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras que había prometido que había prometido dios el evangelio de dios lo que quiere decir que el antiguo pacto profetas hablaron del evangelio pero no predicaron el evangelio el nuevo pacto porque aún no llegaba entendemos hablaron de los símbolos de los tipos de cristo pero no era el evangelio del nuevo pacto les hablaron del futuro que venía en cristo jesús que era que él había prometido antes por sus profetas si prometió un nuevo pacto prometió las buenas nuevas en cristo jesús prometió que nuestros pecados iban a ser perdonados prometió la nueva creación ser recreados en cristo jesús renacidos en cristo jesús dice versículo 3 acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu santidad por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos que recibimos a través de cristo jesús que recibimos a través de cristo jesús hermanos tienen que volver a cumplir mandamientos de la ley tienen que portarse bien hermanos que recibimos la gracia ese favor inmerecido y que más el apostolado dice el apóstol pablo la gracia el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de jesucristo entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de quien hay un llamamiento a ser de jesucristo pero si usted ya es de jesucristo como que están llamados la predicación del evangelio en las iglesias de roma pero no necesariamente era para todos los nacidos de nuevo porque dice que íbamos a ser que llamados a ser de quien llamados a ser de jesucristo ya éramos llamados íbamos a ser llamados que dice ahí está hablando de un futuro estamos de acuerdo lo que quiere decir que le hablaba a personas que asistían a una congregación por decirlo así de la iglesia primitiva de roma pero muchos de ellos no nacían de nuevo no se refería a los hermanos en cristo aunque estaban incluidos en las iglesias de roma pero había personas incluidas que realizaban algunos actos en la carne pero no eran nacidos de nuevo por eso dice que ustedes dice entre los cuales también vosotros llamados a ser de jesucristo significa que eran personas no nacidas en las iglesias de roma entendemos ahí en otras palabras era un mensaje que iba dirigido no necesariamente a las iglesias hermanos nacidos de nuevo o sea a las iglesias pero no a los necesariamente a los nacidos de nuevo a los que tienen una nueva naturaleza entendemos ahí el mensaje si si lo entendemos ¿cuál era la costumbre de los romanos? ¿cuál era la costumbre del pueblo romano? estamos hablando estamos hablando israelitas con ciudadanía romana como era el apóstol Pablo pero muchos de ellos tenían costumbres romanas pero estamos hablando a lo mejor de personas que se convirtieron ¿cuántos saben que en Roma ya se había convertido Cornelio? cuando Pablo escribió esta carta ya estaba convertido Cornelio Cornelio se convirtió se convirtió a Cristo en Hechos capítulo 10 todavía no yo todavía hasta el capítulo 10 yo no creo que haya estado todavía la revelación del apóstol Pablo que le dio en el tercer cielo cuando escribe el libro de los gálatas dice Pablo en el capítulo 2 que hacía 14 años se le había dado la revelación del nuevo pacto hacía 14 años por consecuencia yo no creo que Hechos capítulo capítulo 10 donde se habló de la conversión de Cornelio a través del apóstol Pedro todavía no se entendía el nuevo pacto todavía la revelación del nuevo pacto no estaba en otras palabras había hermanos en Cristo en Roma de ciudadanía romana y no tenían origen judío o israelita tenemos ahí la familia de Cornelio se convirtió eran judíos no eran gentiles tenemos ahí bueno quiere ir a Hechos 10 vamos a Hechos 10 para que quede más claro Hechos capítulo 10 dice Hechos capítulo 10 ya entiende la historia esa donde se le presentó un ángel a Cornelio luego fueron a visitar la casa de Pedro luego el Espíritu Santo le dijo a Pedro ve con ellos esa historia ya se la saben no si entonces Hechos capítulo 10 dice el versículo 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 bueno la predicación del apóstol Pedro en la casa de Cornelio vamos a leer un poquito más atrás dice versículo 26 Hechos 10 26 más Pedro se levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre ¿cuál era la historia? bueno el 25 dice cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró así vamos bien ¿verdad? Pedro ya en la casa de Cornelio ¿sí? más Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido ¿cuántos se habían reunido? en la casa de Cornelio muchos que eran romanos ciudadanos romanos dentro de ellos había desde los soldados etcétera ¿no? su familia 28 y le dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero porque a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo todo eso trató el Espíritu Santo con Pedro mostrándole los animales inmundos ¿no? para que comiera y le dijo que Pedro no llame inmundo todo aquello que Dios santificó hablando de los gentiles ¿ok? en otras palabras les pedí que el evangelio reciben a Cristo y reciben el motivo con el Espíritu Santo y todo eso sucedió en Hechos capítulo ya ¿cuándo se convirtió Pablo? pues vamos a Hechos capítulo 9 Hechos capítulo 9 versículo 3 está hablando de Pablo dice más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oye una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? el Señor le dijo levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer ¿cuántos saben que un capítulo anterior se convirtió apenas Pablo? acontecimientos recientes o posteriores recientes Pedro va a la casa de Cornelio se convierte ya a un centurión romano ¿estamos de acuerdo? ¿si? ¿estamos de acuerdo en eso? y si vamos a Gálatas capítulo 2 versículo 1 dice Pablo pasados después pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo ¿a quién? a Tito ¿ok? pasaron 14 años ¿de qué? de que Pablo había recibido la revelación del tercer cielo ¿estamos de acuerdo? ¿si? pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expusen privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que pericó entre los gentiles ¿cuándo? 14 años después de que Pablo se convirtió subió otra vez a Jerusalén a llevar el evangelio a las buenas nuevas ¿si? estamos entendiendo segunda carta a los Corintios capítulo 12 la otra vez hice un cálculo entre las fechas y más o menos hay una parte del apóstol Pablo cuando entró a una sinagoga en los judíos donde dice que tuvo un éxtasis yo ahí creo que Pablo recibió la revelación muchos creen que cuando Pablo fue apedreado y murió y se lo llevó al Señor al tercer cielo pero yo personalmente creo que cuando Pablo fue a Jerusalén a buscar a Pedro a los que tenían cierta reputación precisamente y ahí dice que tuvo un éxtasis éxtasis significa salir o salir fuera de tu cuerpo algo así ese es un éxtasis cuando tengo oportunidad lea Hechos 26 por ahí viene creo esa parte un poquito más atrás muy bien dice ciertamente no me conviene gloriarme pero vendría a las visiones y revelaciones según de Corintios 12 1 y 2 conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé si fuera el cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta dónde hasta el tercer cielo y conozco tal hombre si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado a dónde al paraíso donde yo palabras inefables que no les dado al hombre expresar nuevamente habla 14 años entonces aproximadamente todavía Pablo no expresaba suponiendo que Pablo recibió esa revelación cuando cayó en tierra suponiendo que lo recibió cuando cayó en tierra ok eran los primeros días de la persecución de la iglesia primitiva a través de Saulo de Tarso ok suponiendo que haya recibido ahí la revelación pero en Hechos capítulo 10 cuando se convirtió con Cornelio era imposible que hubieran transcurrido 14 años era imposible que hubieran transcurrido 14 años era imposible ok entonces Pablo 14 años después de que se convirtió perdón después de que tuvo esa esa maravillosa éxtasis donde salió de su cuerpo y fue trasladado al tercer cielo 14 años después empezó a hablar acerca de la revelación de Jesucristo a quienes a quienes dicen a los que tenían cierta reputación a quienes eran los que creen que tenían cierta reputación en aquella época Pedro Jacobo y Juan los que tenían cierta reputación él subió a darle la revelación se me entiende para que a través de ellos se retransmitiera a todos los demás ahora lo que yo quiero darle a entender en otras palabras con esto es que en hechos capítulo iba a ser imposible que ya hubieran pasado 14 años para que Pablo expresara perdón Pedro expresara el evangelio de la gracia del nuevo pacto uno y ya había convertidos que romanos gentiles que era uno de ellos quien Cornelio su familia los que estaban con él vamos bien ok todo eso es para llegar a decirles esto romanos capítulo uno nuevamente versículo seis dice bueno versículo cinco dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de quien de quien llamados a ser en un futuro de quien o sea nacidos de nuevo que Cristo venga a habitar en ellos y se hagan uno con Cristo ok si estamos de acuerdo entonces a quien se refería llamados a ser de Jesucristo en la carta a los romanos se refería a personas que a lo mejor estaban ya queriéndose congregar dentro en la iglesia primitiva porque se empezaron a reunir en casas regularmente en casas las congregaciones estaban en casas para que usted me entienda entonces Pablo les habla a quien a quien cree a los que apenas estaban acercando a conocer a Jesucristo había que gentiles queriendo convertirse en Jesucristo o asistiendo a los lugares donde se predicaba de Jesucristo en otras palabras no eran nacidos de nuevo no se refería hermanos en Cristo necesariamente estamos entendiendo dice versículo 7 a todos los que estás en Roma amados de Dios llamados a ser santos llamados a ser que o sea no eran santos cuando en el libro de los hebreos dice que ya somos santos que hemos sido santificados porque por su sangre preciosa entonces aquí van a ser llamados a ser que santos en un futuro entendemos o sea no eran santos no eran nacidos de nuevo quiero darle el contexto de Romanos capítulo 1 porque la gente dice que está hablando de cristianos aquí de hijos de Dios no está hablando a ellos se está diciendo de la iglesia de Roma pero a personas que todavía no se convertían entendemos llamados a ser que significa que no eran santos no eran nacidos de nuevo ok lo dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y de quien de Señor Jesucristo y luego ya sigue platicando más adelante versículo 11 porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que estéis confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos nos es común y a vosotros a vosotros más adelante pero no quiero hermanos que ignoreis dice el 13 de muchas veces que muchas veces he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto entre los demás que ahí podemos ver que en la en la iglesia de Roma que cree que había en las congresiones de Roma hermanos sí otros gentiles que eran como se dice eran como se dice la palabra eran les agradaba pues como se dice eran como se dice simpatizaban con el evangelio para que usted me entienda otra vez romanos 1 13 pero no quiero hermanos que ignoreis que muchas veces me propuesto ir a quien a vosotros a quien está hablando a los nacidos de nuevo de una congregación de Roma ya pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto algún fruto que como entre los demás que los demás gentiles cuáles los que estaban congregados junto con los hermanos que estamos ahí dice a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy por anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma y empieza a hablar porque no me vergüenza el evangelio ahora viene ya viene y les habla a los que están congregados con los hermanos es decir los gentiles que aún no nacían de nuevo les empieza a hablar estas palabras romanos 1.18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad injusticia de los hombres que detienen con injusticia que la verdad porque lo que Dios lo que de Dios se conoce les manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa a quien cree que se refería a los hermanos o a los gentiles que eran simpatizantes que se congregaban con los hermanos y no nacían de nuevo entendemos no tienen excusas su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio las cosas las cosas hechas de modo que no tienen excusa a quien se refiere no a los hermanos sino a los gentiles que eran simpatizantes y que se congregaban con los hermanos captamos y dice el 21 el 21 lo utilizan para condenar a la iglesia de Cristo para condenarlo usted nacido de nuevo 21 romanos 1 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido de quien está hablando de los hermanos o de los gentiles que eran simpatizantes que se congregaban con los hermanos captemos pues habiendo conocido a Dios y dijeron ah ya ves está hablando los hermanos porque conocieron a Dios y se apartaron de Dios y se volvieron unos con otros mujeres con mujeres hombres con nombres mundanos no sirven para nada y hermanos en Cristo ustedes son peor que los mundanos porque se rezaban nuevamente a realizar actos de pecado son los pecadores no merecen el cielo etcétera hijos del diablo mundanos tan peor que los mundanos no se refiere nada a eso no es para los hermanos en Cristo es para los gentiles que simpatizaban acerca del evangelio y no se habían convertido a Cristo me da risa cuando ponen un post no a ver es el desfile gay hay que mandarles un mensaje de estos para que entiendan mire fíjese profesando ser sabios hicieron necios quienes los que había habiendo conocido mire pues habiendo conocido a Dios cuando saben que si oyeron del evangelio pero no nacían de nuevo eran gentiles simpatizantes que se reunían junto con los hermanos de la iglesia de Roma si entendemos esa parte si la entendemos pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios y creen que el contexto habla de los hermanos en Cristo dice ah ya ves se refiere hermanos en Cristo porque conocían a Dios conocieron de Dios porque acompañaban a los hermanos eran gentiles que acompañaban a los hermanos ciudadanos romanos que acompañaban a los hermanos simpatizantes de la iglesia primitiva acerca del evangelio pero no nacían de nuevo está usted de acuerdo que está hablando de dos tipos de público porque Pablo nos lo dijo hermanos y a los gentiles también estamos de acuerdo regresamos otra vez para darle a entender romanos capítulo 1 versículo 13 para entender que había dos tipos de públicos a los cuales se dirigía el capítulo 1 pero no romanos 1 13 porque no quiero hermanos que muchas veces me propusieron a vosotros pero ahora me he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles cuáles cuáles de más gentiles a qué de más gentiles se refería cuál fruto de cuáles gentiles no se refería a los que estaban en el mundo los de más gentiles que estaban reunidos con los hermanos en otras palabras no nacidos de nuevo estamos captando el público al cual se estaba dirigiendo Pablo dos tipos de público romanos 1 17 perdón 1 18 19 y 20 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente invisibles de la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa a quien se refiere que no tienen excusa aquellos que oyeron habiendo conocido a Dios es decir oyeron de Dios no nacieron de nuevo pero oyeron el evangelio ok 21 pues habiendo conocido a Dios cuantos saben que muchos conocen a Dios pero no han nacido de nuevo a cuanto le ha predicado usted que no han nacido de nuevo conocen a Dios si no nacieron de nuevo pero el problema que se van y dicen pues es que en el griego conocer significa tener intimidad con Dios será cierto que la palabra conocer siempre significa eso si significara conocer tener intimidad siempre entonces dice que Jacob perdón dice que Moisés conoció a su suegro eso dice la Biblia Yetro no dice que conoció a su suegro Yetro eso dice la Biblia por eso la palabra conocer significará lo mismo dice que Jacob conoció a su suero Labán eso dice la Biblia el problema es que no escudriña dice conocer significa tener intimidad la palabra conocer no significa en todos los contextos eso entonces Moisés tuvo relaciones con Yetro y Jacob tuvo relaciones con su suero Labán que les parece si la palabra conocer siempre significa intimidad y sacan de contexto todo dicen Romanos 1 21 pues habiendo conocido a Dios significa que tuvieron una relación íntima con Dios nacieron de nuevo no siempre significa conocer tener intimidad con Dios da la casualidad Romanos 1 21 pues habiendo conocido a Dios ¿cuántos saben que conocieron a Dios porque oyeron del Evangelio no porque nacieron de nuevo no porque tuvieron una relación íntima con Jesús ok pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento si su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios y ser necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la venganza de hombre de hombre corruptible de aves de cuadruperos de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador el cual es bendito por los siglos por eso Dios dice los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzososos hombres y recibiendo en sí mismo la retribución misma a su extravío ya ven hermanos la iglesia primitiva se alejó del evangelio y Dios los entregó a su inmundicia Dios los condenó por haber realizado actos en la carne a esos mentirosos Dios los entregó y los desechó a la basura porque no servían hermanos peor que el mundo que andaban con Cristo y coqueteando con las sobras de la carne así dicen muchos predicadores el contexto habla de gentiles que se reunían con los hermanos en Cristo de la iglesia de Roma porque lo dijo un predicador de frente otro lo repite y lo pone ahí dice que Dios lo entregó porque se hicieron obras de no sé qué de la cibia hombres con hombres mujeres con mujeres él pone en el post y nunca ponen el contexto a que se refiere y dice ah se refiere hermanos porque dice que habiendo conocido a Dios cuando sabe que estamos aprendiendo contextos estamos aprendiendo a utilizar exégesis estamos aprendiendo y siempre todo vivir en un contexto si no va en un contexto un texto aislado un texto siempre será un pretexto para que un texto fuera de su contexto será un pretexto para crear una herejía una falsa doctrina Romanos 1.26 por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas a que se refería a los gentiles que eran simpatizantes y se congregaban con los hermanos pero nunca nacieron de nuevo y continuaron con sus obras de la carne practicando obviamente lo que practicaba un ciudadano romano si sabe que eso practicaban los ciudadanos romanos hacían sus orgías y su show y un relajo si sabe que eso era común entre los romanos si sabe que eso era común si o no era muy común entre los los romanos y los griegos pregúntele a Alejandro Magno era muy común ok entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas a los hermanos va para los hermanos pero porque alguien de enfrente religioso viene y los condena a los hermanos diciéndole que Dios los entrega como diciendo Dios los desechó Dios los escupió ya no sirven porque están practicando obra de la carne no se refiere a los hermanos ok estamos entendiendo ahí el contexto romanos capítulo 2 versículo 1 el justo juicio de Dios de quien cree que habla romanos capítulo 2 versículo 12 porque todos los que la ley porque todos los que sin ley han pecado sin ley también que va a pasar y todos los que bajo la ley han pecado que significa que significa por la ley ya estamos hablando de dos públicos de un tercer tipo de público hermanos en Cristo israelitas que querían volver a circuncidarse y guardar la ley de Moisés es decir judaizantes está hablando de gentiles que se congregaban con los hermanos de Liliesia Roma que eran simpatizantes de Liliesia Roma oían acerca de Dios conocían de Dios porque escuchaban la palabra pero no nacieron de nuevo y practicaban las obras de la carne pero a todos ellos judíos judíos con este judíos con ay Dios mío judíos con como se llama con nacionalidad romana como Pablo personas gentiles romanos que no conocían que o sea que estaban fuera el judaísmo gentiles romanos que eran simpatizantes de la iglesia de Cristo en Roma que no tenían ley porque dice Pablo miren porque todos los que sin la ley han pecado sin la ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados ambos tienen derecho al juicio eterno tienen una condena eterna pero llegamos al capítulo 3 llegamos al capítulo 3 y dice que todos tienen oportunidad tanto los gentiles que se reunían con los hermanos en la iglesia primitiva como los judíos o los judaizantes que practicaban la ley de Moisés y querían combinar los pactos todos tenían oportunidad romanos capítulo 3 les dice a ambos en el versículo 10 porque escrito está no hay justo ni un uno ¿cuántos saben que sin Cristo no hay justo? tanto el que se quiere justificar por hacer buenas obras es injusto es decir merece castigo eterno como aquel gentil que practica las obras de la carne es injusto y se va al castigo eterno ¿cuántos saben? y dice Pablo en el 11 no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron unas hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ya llega más adelante al versículo romanos 3 versículo 21 pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de qué de la fe en Jesucristo de la fe en Jesucristo para quien para quien para todos quienes son esos todos los que creen en él les dio una oportunidad a esos gentiles que se congregaban con la iglesia primitiva de Roma les dio oportunidad que ellos dicen que Dios los entregó una mente los entregó a una mente reprobada a esos que les dijo los entregó una mente reprobada porque hicieron lo malo porque empezaron a hacer actos en la carne sexuales de lo que sea a esos que les dijo que Dios los entregó una mente renovada ahora les está dando la oportunidad en romanos capítulo 3 mire pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas la justicia de Dios por medio de qué de la fe en Jesucristo para quien para todos los que en él creen tanto gentiles como judíos tanto gentiles como judaizantes cuando saben que un judaizante es Pablo le llamó en Galatas 2 falso hermano que se ha introducido en la iglesia de Cristo pero que cree que pasa con un judaizante muchos de ellos no nacieron de nuevo no creían que Jesús era el hijo de Dios estaban inmiscuidos en la iglesia de Cristo les llamó falsos hermanos porque ni siquiera habían nacido de nuevo pero conocieron acerca de Dios y nunca nacieron de nuevo como aquellos judaizantes que si nacieron de nuevo y que querían practicar y volver a practicar la ley de Moisés ¿captamos ahí? muy bien entonces llega el 23 y dice por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria ¿quiénes todos pecaron? tanto gentiles como judaizantes o judíos ok y luego dice el 24 tanto aquellos que les que dicen que Dios los entregó una mente reprobada dice el 24 que ahora son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús es decir los entregó una mente reprobada pero les dio una solución en el capítulo 3 o sea en el capítulo 1 los entregó una mente reprobada ¿estamos entendiendo? sí para que las personas hagan lo que quieran ¿estamos entendiendo esa parte? ¿a quiénes? a los gentiles que se congregan con los hermanos de la iglesia primitiva de Roma ¿estamos entendiendo ustedes? sí o no pero ahora les da la oportunidad que pueden ser justificados gratuitamente ¿por qué? mediante la redención que es en Cristo Jesús a ellos les está dando en el capítulo 3 una oportunidad a Dios ¿si captamos eso? versículo 25 Romanos 3 25 a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia ¿qué pasó? los pecados pasados con la mira manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús los declara justos tanto gentiles que dice que Dios los entregó una mente reprobada sí los entregó una mente reprobada para que hagan lo que quieran pero en el capítulo 3 Dios le dice aunque Dios los haya entregado una mente reprobada tienen solución tienen redención sus pecados fueron pagados por la sangre de Jesús y ahora ¿qué cree? hay una solución aunque Dios los entregó la mente reprobada pero no soluciona en Cristo Jesús ¿aceptamos ahí? concluimos pues ¿dónde está la jactancia que es excluida por cuál y por las de las obras no sino por la ley concluimos pues el 28 dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley y dice el 29 ¿es Dios solamente Dios de los judíos? no ¿es también Dios de quién? de los gentiles ciertamente ¿qué dice? ¿también de quién? de los gentiles aquellos que dice que Dios les entregó una mente reprobada para que hicieran lo que quisieran les dio una solución en el capítulo 3 en otras palabras no debo agarrar el capítulo 1 de Romanos para decir que los hermanos en Cristo Dios los entrega una mente reprobada para que hagan lo que quieran porque no se refiere a los hermanos sino a los gentiles que se congregaban con los hermanos de la iglesia de Roma segundo capítulo 2 donde les habla del juicio eterno que tanto gentiles como judíos están condenados sin Cristo la ley los va a juzgar cumplieron 613 le va a decir la ley a los judíos que vivieron bajo la ley cumplieron 613 no ah bueno condena eterna no merecen gentiles por sus obras de pecado van a ser van a ser juzgados si si no tienen a Cristo en su corazón judíos serán juzgados por la ley si si no tienen a Cristo en su corazón pero ambos en el capítulo 3 Dios les da una solución judíos y gentiles ahora son justificados por la fe si vienen a Cristo Jesús son justificados por la fe en su sangre por la fe en Cristo Jesús ambos gentiles y judíos porque porque estamos hablando los primeros tres capítulos de los romanos porque los hablamos porque he leído muchos posts de personas que quieren condenar juzgar y tener oprimida la iglesia de Cristo diciéndoles que el capítulo 1 le está hablando a hermanos nacidos de nuevo porque dice que conocieron a Dios pero conocer a Dios significa oír de Dios pero no necesariamente tuvieron que haber nacido de nuevo segundo estamos analizando el contexto de los primeros tres capítulos romanos para darle entender que a los aquellos gentiles que realizaban obras reprobadas y que dice que Dios los entregó una mente reprobada para que hicieran lo que quisieran hombres con hombres mujeres con mujeres en primer lugar no se refiere a los hermanos en Cristo se refiere a los gentiles segundo Dios les da una solución en el capítulo 3 que ambos judíos y gentiles en el capítulo 2 dice que vanos merecen el juicio eterno practicar ley o sin practicar ley también merecen el juicio eterno pero la solución cual es en el capítulo 3 que ahora son salvos por la fe en Cristo Jesús son justificados declarados totalmente justos y con la naturaleza divina con Cristo en su corazón justificados de sus pecados totalmente perdonados pasados presentes y futuros reinando con Cristo en vida haciéndose uno con Cristo sentado en lugares celestiales juntamente con Jesús siendo reyes y sacerdotes nación santa pueblo adquirido de Dios ok en otras palabras ya no se refiere a la iglesia a la iglesia de Cristo romanos capítulo 1 gentiles dos judíos y gentiles tres hay una solución para ambos y la solución para personas que están en este mundo es Cristo Jesús que cada vez que usted oiga que dice que Dios entregó a alguien una mente reprobada para que sean lo que quisieran conviciendo Dios Dios ya no les importó a ellos los entregó que hagan lo que quieran y ahora que acabo los voy a juzgar y los voy a ejecutar allá en aquel juicio que viene del trono blanco allá los voy a ejecutar y Dios los entrega la mente reprobada para que hagan lo que quieran mi hermano si pero les da la solución en el capítulo 3 todos merecen la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús a nadie Dios lo va a desechar ni los va a entregar una mente reprobada para no darles una solución y siempre que usted escuche Romanos capítulo 1 para referirse a hermanos en Cristo y que le digan que Dios los entrega una mente reprobada por andarle haciendo actos de pecado no se la crea no habla de hermanos en Cristo no se refiere a la iglesia de Cristo no se refiere a aquella iglesia sin mancha y sin arruga comprada por la preciosa sangre de Jesús no se refiere a nosotros ok entendemos ahí ese texto bíblico Romanos capítulo 1 que Dios los entrega que hagan lo que quieran hombres con mujeres con mujeres mi hermano lo utilizaron para juzgar condenar a la iglesia de Cristo decirle a usted que usted no vale nada si realiza una obra de pecado que usted no vale nada pero nunca se refiere Pablo a nosotros quitamos esa conciencia y condena si la regamos y fallamos y pecamos mi hermano seguimos siendo justos ese conocimiento que cree que va a traer una operación correcta de la fe que se nos fue depositada y aunque usted haya pecado puede decir soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y aunque usted haya pecado puede decir soy sano por la ley de Jesús y aunque usted haya pecado diga que es un rey sacerdote y aunque usted haya pecado diga que está sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales entendemos pero que pasa si se condena que pasa si se viene abajo cuando un hijo de Dios peca dice que ya no sirve los religiosos fariseos dicen que ya no sirve mejor ni les sigo porque ya es tarde y me voy a y me voy a molestar contra los fariseos fariseos religiosos padre en el nombre de Jesús tenemos gracias por esta maravillosa noche por tu palabra gracias por la vida gracias por el nuevo pacto gracias por Cristo Jesús gracias porque todo fue pagado en la cruz del calvario recibimos tu gracia recibimos tu amor reinamos en vida recibimos la abundante gracia y el don de la justicia en el nombre de Jesús amén les bendecimos a cada uno de ustedes y declaramos en el nombre de Jesús la vida de Cristo en ustedes declaramos que crece en conocimiento gracia y paz a cada uno de ustedes de Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo bendecidos con toda bendición espiritual gracias Jesús gracias Señor gracias gracias Jesús gracias